¿Alguna vez te has sentido culpable después de decir que no podías ayudar a un amigo o familiar? ¿Vino de ti o fue algo que dijo la otra persona lo que te hizo sentirlo? Si es esto último, lo más probable es que hayas sido objeto de chantaje emocional. ¿Pero no es una palabra demasiado fuerte para nuestras interacciones sociales? La verdad es que no. La mayoría de nosotros hemos sido víctimas de chantaje emocional en algún momento de nuestras vidas. A veces es evidente, otras veces es más difícil de ver. Una cosa es segura. Nos deja muy mal cuerpo. En este primer capítulo del vídeo aprenderemos cómo funciona el chantaje emocional y qué podemos hacer para no participar en él. La filtración de secretos gubernamentales o el crimen organizado pueden ser las primeras cosas que te vengan a la mente cuando piensas en el chantaje. Pero el chantaje es algo que también ocurre en nuestra vida privada. El chantaje emocional puede estar acechando detrás de algunas de sus relaciones más cercanas. Al igual que otros tipos de chantaje, el chantaje emocional se basa en una amenaza fundamental. Suele ser algo parecido a Si no haces esto por mí, sufrirás las consecuencias. El chantaje emocional clásico se produce cuando alguien amenaza con poner fin a una relación cuando sabe que la otra persona se preocupa demasiado por ella como para dejar que eso ocurra y que la persona haría cualquier cosa para evitarlo si se viera obligada. Esencialmente, siempre que las personas amenazan con hacerte sufrir, si no les das lo que quieren, te están chantajeando emocionalmente. Lo más probable es que te hayan chantajeado emocionalmente más de un puñado de veces a lo largo de tu vida. Entonces, ¿por qué dejamos que nos pase? El problema es que es demasiado fácil caer en la trampa de un chantajista sin darse cuenta. El chantaje emocional se produce en las relaciones íntimas, ya que el chantajista te conoce muy bien a ti y a tus puntos débiles. Por ejemplo, un chantajista puede sacar lo mejor de alguien que se enorgullece de su generosidad, compasión y lealtad llamándola avariciosa, insensible y poco de fiar. A menos, claro está, que haga lo que el chantajista quiere que haga. A pesar del profundo sufrimiento psicológico que provoca este comportamiento, el chantaje emocional sigue siendo difícil de reconocer por otra razón. No queremos verlo. Admitámoslo, el hecho de que tu ser querido te esté manipulando es una verdad amarga de tragar. Muchos preferimos hacer la vista gorda, pero si has decidido que ha llegado el momento de eliminar las relaciones tóxicas de tu vida, permanece atento. Aunque el chantaje emocional es difícil de detectar, podemos diagnosticarlo buscando los seis síntomas clave que lo distinguen. Deseo, resistencia, presión, amenazas, conformidad y, por último, repetición. El chantaje emocional comienza con el deseo de un individuo bloqueado por la resistencia. Ana y Arti eran una pareja que acudía junta a terapia. Arti quería irse a vivir con Ana. Ese era su deseo. Pero Ana, aunque quería mucho a Arti, aún no estaba preparada para vivir con él. Explicó que para ella era importante tener su propio espacio. Esa era su resistencia al deseo de Arti. La siguiente etapa del chantaje emocional está marcada por los síntomas de la presión y las amenazas. En este caso, Arti no respetaba la necesidad de Ana de tener su propio espacio y empezó a presionarla con la esperanza de que cambiara de opinión. Hablaba de cómo quería llevar su relación al siguiente nivel porque estaba comprometido con ella. Incluso le preguntaba si realmente le quería o si le importaba la relación como a él. El problema era que, aunque Arti le exigía a Ana empatía, comprensión y que accediera a sus deseos, no le ofrecía nada de eso. En lugar de eso, su presión aumentó hasta convertirse en amenazas emocionales veladas cuando declaró que podría dejarlas si no podían vivir juntos. Pero la cosa no acabó ahí. Los dos últimos síntomas del chantaje emocional son los que lo hacen especialmente peligroso. La conformidad y la repetición. Una vez que Arti tuvo éxito y Ana cedió a su voluntad, se ganó su conformidad a través del miedo de ella a hacerle daño o a perderle. Y lo que es peor, esta conformidad es el principio de una pendiente resbaladiza. Una vez que Arti aprendió que podía hacer sentir culpable a Ana para que cumpliera sus exigencias, se volvió propenso a repetir esta estrategia, creando repetición y un círculo vicioso de chantaje emocional. Ya aprendimos lo fácil que era hacer la vista gorda ante el chantaje emocional. Ahora veamos más de cerca cómo la niebla, es decir, el miedo, la obligación y la culpa, del chantaje emocional, nos impide ver el estado real de nuestras relaciones. El miedo es el combustible del chantaje emocional. El chantajista actúa por miedo, utilizándolo como arma contra su pareja. Las personas propensas al comportamiento manipulador a menudo se ven impulsadas por un poderoso miedo al abandono, herencia de experiencias negativas de la infancia. Este profundo miedo al abandono puede hacer que las personas manipulen a otras a las que quieren en cuanto temen no ser realmente queridas. Tomemos como ejemplo la historia de Margaret y Mark. Como matrimonio, Margaret era el sostén económico de ambos. Mark temía en secreto que su mujer le dejara por alguien con mejor situación económica y profesional. ¿Y qué hizo? Recordándole lo deprimida que se sentía cuando estaba soltera y advirtiéndole de que ningún otro hombre la aceptaría si se separaban, Mark chantajeó a Margaret para que se quedara a su lado. A ella le molestaba, pero no se atrevía a denunciarlo por miedo a que Mark la abandonara. La obligación y la culpa son armas de chantaje que van de la mano. Cuando surgen de forma natural, estos sentimientos son perfectamente normales. Pero cuando se utilizan para chantajear, la obligación y la culpa pueden hacernos sentir perdidos e indefensos. Una madre propensa a manipular a sus hijos adultos puede utilizar la obligación y la culpa para conseguir que la lleven de vacaciones. Puede referirse a lo mucho que se ha esforzado en criarlos, a que es lo menos que pueden hacer para demostrar su agradecimiento o a que es lo que harían unos hijos cariñosos. Por supuesto, si sus hijos son negligentes y apenas dedican un segundo a pensar en ella, quizá estas afirmaciones sean más apropiadas. Pero si sus hijos son continuamente generosos y dedicados con ella, entonces es cuando está cruzando la línea. Cada relación es diferente, pero cuando el miedo, la obligación y la culpa se utilizan para traspasar los límites normales, estamos ante un caso de chantaje emocional. A continuación, veremos más de cerca cómo puedes evaluar tus propias relaciones, teniendo en cuenta sus características únicas. No todos los conflictos en las relaciones son chantajes emocionales. ¿Cómo darse cuenta? La diferencia clave es si tu pareja realmente quiere encontrar una solución o si simplemente quiere ganar. Las personas que intentan activamente resolver los conflictos hablan abiertamente de lo que quieren, teniendo en cuenta los sentimientos y deseos de su pareja. Intentan encontrar de forma clara y cooperativa el origen de la tensión y comprenden y aceptan la responsabilidad de su contribución a la misma. Lo vemos en la historia de Jack y Jill. Llevaban mucho tiempo casados y un día Jack le confesó a Jill que le había sido infiel. Naturalmente Jill estaba disgustada y dolida. Después de tomarse un tiempo para reflexionar sobre sus sentimientos, le pidió que se comprometieran de nuevo a mantener una relación exclusiva y que acudieran a terapia de pareja para que su matrimonio pudiera continuar. Jill prometió que no utilizaría el hecho de la infidelidad de Jack en su contra para conseguir lo que quisiera más adelante. A pesar de la complejidad y la naturaleza desgarradora de este tipo de conflictos, también son una oportunidad para hacer una relación más fuerte que nunca si ambas personas demuestran respeto, son abiertas entre sí y establecen límites, como hizo Jill. Aunque Ron y Rory se enfrentaron a un problema similar en su matrimonio después de que Ron admitiera su infidelidad, el resultado fue bastante diferente. A diferencia de Jill, Rory utilizaba los errores de Ron como munición cuando quería algo de él, ya fuera toda su atención o regalos caros. Mientras tanto, las razones de la infidelidad de Ron y el camino hacia su reconciliación no recibían ninguna atención. Al hacer sentir culpable a Ron cada vez que podía, Rory perpetraba un chantaje emocional. Todos somos susceptibles al chantaje emocional, aunque algunos más que otros. Todo se reduce a un puñado de rasgos que hacen a ciertas personas más vulnerables. Entre ellos se encuentran la necesidad de validación por parte de los demás, la dificultad para la confrontación, la baja autoestima y el deseo de salvar a los demás. Las personas con estos rasgos son propensas a priorizar las necesidades del chantajista por encima de las suyas propias. Este fue el caso de Elliot y Eve, una pareja de artistas. Elliot tenía bastante éxito, mientras que Eve estaba empezando. Eve se mudó con él al principio de su relación para ahorrar dinero. Más tarde, ella expresó su interés por tomar clases de diseño gráfico, pero Elliot se opuso totalmente a la idea. Le parecía que le estaba abandonando al hacer algo nuevo por su cuenta, incluso compitiendo con él. La mañana de su primera clase la atacó verbalmente y le preguntó por qué insistía tanto en hacerle daño. Una parte de Eve sabía que IER a clase era lo correcto. Sin embargo, su incapacidad para manejar enfrentamientos intensos la hizo dudar de sí misma. Se quedó en casa y abandonó el curso. Como sabemos, el chantaje no suele ocurrir una sola vez, sino que se convierte en un ciclo. Cuando cedemos al chantaje, nos sentimos avergonzados porque nuestra integridad y autoestima se han visto comprometidas. Por eso, nuestra determinación para resistir el chantaje es aún más débil la próxima vez. Este fue el caso de Eva. Tras abandonar sus estudios, se sintió invadida por el odio hacia sí misma y se sintió confusa y asustada ante su responsabilidad por el bienestar de Elliot. Elliot, por su parte, sabía exactamente cómo obligar a Eve a obedecer y ésta cedía cada vez con más facilidad. ¿Cuál es la lección? Aunque las víctimas del chantaje no tienen la culpa de que ocurra, sí son responsables de resistirse a su existencia. Para quienes duden de su capacidad para resistir el chantaje, a continuación te explicaré los pasos necesarios para garantizar que mantienes intacta tu integridad. Cómo evitar caer en el chantaje emocional. He aquí algunas medidas sencillas que puedes tomar. La primera es resistirse a reaccionar ante las provocaciones del chantajista. Los chantajistas pueden intentar crear una atmósfera de tensión que haga sentir a las víctimas que tienen que obedecer inmediatamente o seguir sufriendo. Para evitarlo, mantente firme y gana tiempo. Líneas como No tengo una respuesta para ti ahora mismo, así que dame algo de tiempo para pensar y No estoy preparado para tomar una decisión en este momento. Hablemos de ello más tarde. Incluso si los chantajistas no reaccionan amistosamente, no te alteres. Simplemente repite tu declaración y mantén la calma. Recuerda que sus plazos no definen los tuyos. Tus prioridades son tan importantes como las suyas. Tómate el tiempo que necesites para reflexionar sobre tu respuesta a un conflicto y estarás en camino de romper los patrones manipuladores de tu relación. Lo siguiente que debes hacer es distanciarte de la situación. El distanciamiento ayuda a tomar perspectiva del conflicto. Si te cuesta ver las cosas desde fuera, intenta hacerte las siguientes preguntas. ¿Qué quiere mi pareja? ¿Cómo me lo ha pedido? ¿Cómo reaccionó cuando no estuve de acuerdo con él? A continuación, piense en sus reacciones emocionales para ver si muestran puntos ciegos o delirios voluntarios. Sentimientos como Soy responsable de su felicidad. Me necesita. Soy lo único que tiene. Si cedo esta vez, no me presionará más o soy tan egoísta como para resentirme por sus exigencias, son señales de alarma. Si te sientes atrapada, asustada, frustrada, abrumada, enfadada o culpable, piensa en lo que desencadena estos sentimientos. Tu chantajista te mira con frialdad, pone los ojos en blanco, llora o grita. Escribe estos pensamientos para el último paso, estableciendo conexiones entre sus acciones y tus reacciones. Una vez hecho esto, estarás listo para poner fin al ciclo del chantaje emocional de una vez por todas. Si a lo largo de esta guía te has dado cuenta de que eres víctima de un chantaje emocional y quieres ponerle fin, ¿qué debes hacer? Aquí tienes algunos consejos finales para ponerte en marcha. En primer lugar, conoce tus límites. Si tienes claro que, tras analizar las acciones de tu pareja y tus reacciones, su comportamiento manipulador te está afectando, no lo dejes de lado. En lugar de eso, profundiza y averigua cuándo ha traspasado tus límites. Así reconocerás cuándo va demasiado lejos en el futuro. También podrás comunicar mejor tus límites, para que tu pareja sepa exactamente lo que vas a tolerar y lo que no. La forma de comunicarte con tu pareja también es crucial en esta fase. No la ataques, ni seas ofensivo. Sé comprensivo, franco y tranquilo. Expresa tu pesar por su enfado. Dile que puedes entender por qué se siente así. Hazle saber que respetas su opinión, pero que vais a tener que acordar no estar de acuerdo. También puedes ser sincero y decirle que no te vas a sentir culpable por nada y que no es el fin del mundo que queráis cosas diferentes. Así evitarás que la pelea vaya a más y te mantendrás firme en tus prioridades. Por último, recuerde que llevará tiempo cambiar los hábitos de su chantajista y su relación. Una mejor comunicación, nuevos límites y una cuidadosa reflexión le ayudarán a asegurarse de que ya no es víctima del chantaje emocional. También puede ser el momento de abandonar la relación si es necesario. Todo depende del esfuerzo que tú y tu pareja estéis dispuestos a hacer para cambiar. Capítulo 2 La economía de la manipulación y el engaño Como parte de sus actividades cotidianas, probablemente haya comprado alimentos, recogido algunas pastillas en la farmacia, quizás incluso se haya sentado a ver un programa en la televisión o a leer una revista. Sin embargo, ¿sabía que con cada paso o acción estaba siendo manipulado? No importa lo que haga, si vive en un sistema de libre mercado, su potencial para ser víctima de phishing es grande. Esta práctica de convencerte para que realices acciones que pueden IR en contra de tus intereses es una potente herramienta que utilizan los anunciantes y los supermercados e incluso los políticos. Ahora veremos cómo los fishermen, ya sean vendedores al por menor o ejecutivos farmacéuticos, intentan engancharte a su red difundiendo tentaciones e información engañosa, convirtiéndote así en un fool. Aunque nos gusta pensar que los sistemas económicos de libre mercado son lugares en los que los individuos realizan transacciones mutuamente beneficiosas basadas en decisiones racionales, la realidad es muy distinta. En el mercado libre de hoy en día, la gente sufre constantemente fools. Pero ¿qué queremos decir con esto? El phishing consiste en conseguir que una persona haga algo que interesa al fisherman, pero que no es necesariamente beneficioso para esa persona. A alguien que ha sido víctima de phishing se le llama fool. Y en contra de la opinión popular, los mercados basados en la oferta y la demanda, con poca o ninguna interferencia del gobierno, esencialmente, los sistemas de libre mercado, son en realidad terrenos ideales para el phishing. Sin embargo, la mayoría de los manuales de economía dicen que la mayoría de las decisiones de compra en estos mercados son racionales. Un ejemplo típico es el siguiente. Usted va a un supermercado a comprar manzanas y naranjas. El problema es que sólo tiene una cantidad limitada de dinero para gastar. La cantidad de manzanas y naranjas que compra depende tanto del precio de la fruta como de su preferencia personal por las manzanas o las naranjas. Pero, ¿refleja este ejemplo la realidad? ¿Tomamos realmente nuestras decisiones de compra basándonos en una evaluación racional del precio de un bien concreto? Desde luego que no. Los mercados libres crean constantemente tentaciones para explotar las debilidades de los consumidores. Piense en su supermercado local. ¿Dónde están los huevos y la leche? Con toda probabilidad, se han colocado estratégicamente al fondo de la tienda. Como la leche y los huevos son artículos comunes que la mayoría de la gente compra, cada cliente se ve obligado a recorrer toda la tienda para encontrarlos, al tiempo que se le recuerdan las otras cosas que podría comprar en los estantes. También nos vemos manipulados por nuestros propios deseos a la hora de tomar decisiones de compra. Por ejemplo, las empresas que venden mezclas para pasteles apelan al deseo subconsciente del individuo de hacer algo casero. En lugar de limitarse a incluir huevo en la mezcla, exigen al comprador que añada él mismo un huevo fresco, jugando con la ilusión de que con esta adición el pastel se ha hecho desde cero. Durante la crisis financiera de 2008, los precios inflados de la vivienda en Estados Unidos finalmente estallaron, desencadenando un desplome del mercado que causó estragos en el sector financiero estadounidense. Las causas de la crisis se han debatido ampliamente. Lo que apenas se ha señalado, sin embargo, es el papel desempeñado por un tipo de phishing denominado minería de reputación. Para entender mejor la minería de reputación, creemos un escenario. Si usted tiene fama de vender aguacates hermosos y maduros, tiene la oportunidad de vender a sus clientes fieles un aguacate mediocre a un precio que normalmente solo pagarían por uno perfectamente maduro. Aprovechando o explotando su reputación, habrá conseguido fools de sus clientes manipulándoles para que hagan algo que a usted le interesa. Pero no a ellos. Esto es exactamente lo que ocurrió en los años previos a la crisis financiera de 2008. Las agencias de calificación crediticia establecidas en Estados Unidos, como Moody's y Standard & Poor's, se habían labrado una sólida reputación calificando de forma fiable los bonos o determinando la seguridad de los préstamos concedidos a empresas o gobiernos. Para ilustrar cómo se desarrollaba este escenario, imaginemos que estos bonos fueran aguacates normales. Además de calificar bonos, a principios de la década de los 2000, las agencias de calificación también empezaron a evaluar productos financieros más complejos. Llamémoslos una nueva y exótica variedad de aguacate. Los bancos tenían pocos incentivos para ofrecer aguacates hermosos y maduros de esta nueva variedad exótica. Podían ofrecer aguacates mediocres o incluso podridos o productos financieros complejos con altas probabilidades de impago y llevarlos a las agencias de calificación, que entonces minarían su reputación otorgando a los productos las mejores calificaciones. ¿Pero por qué lo harían? Bueno, las agencias de calificación cobraban a los bancos por las calificaciones, así que los bancos podían presionar a las agencias aprovechando su posición negociadora. Una calificación baja significaba que no habría negocio en el futuro. Así que cuando los inversores descubrieron finalmente que algunos de los productos financieros exóticos estaban realmente podridos. Su valor se desplomó, desencadenando la crisis financiera. La publicidad es el mejor lugar para observar el phishing en su forma más pura. Pero el phishing también se produce siempre que se pagan compras con plástico, como una tarjeta de crédito. Los publicistas expertos saben que la mente humana procesa la información como una narración. Lejos de ser libres o abstractos, nuestros pensamientos se desarrollan a menudo en forma de conversación, en la que una voz habla y otra responde. La mayor parte de la publicidad es un intento de entablar una conversación o de injertar historias en la conversación que tenemos en la cabeza con el objetivo de que compremos un producto. Por ejemplo, la agencia de publicidad Lord & Thomas creó la naranja Sun Kist como un intento de influir en los consumidores creando una historia sencilla. Que las naranjas de la empresa estaban besadas por el sol. Las cálidas y alegres palabras Sun y Kist pretenden evocar sentimientos positivos, creando una narrativa atractiva en la mente del consumidor. Sin embargo, el phishing no solo se produce cuando se decide qué comprar. A veces, el phishing puede producirse al decidir cómo pagar las compras. La elección de utilizar efectivo o crédito puede parecer sencilla. Cuando tiene efectivo en la cartera, usa efectivo. Cuando le falta efectivo, saca una tarjeta. Pero no es tan sencillo. Los consumidores pueden verse influidos por sutiles señales que les empujan a pagar de una determinada manera. Y las investigaciones sugieren que, si paga con tarjeta, es probable que gaste más que si se limita a pagar en efectivo. Un estudio realizado por el psicólogo Richard Feinberg reveló que las propinas dejadas por las personas que pagaban con tarjeta de crédito eran un 13% superiores a las dejadas por los clientes que pagaban en efectivo. Otro estudio demostró que las personas con tarjeta de crédito compraban más artículos en unos grandes almacenes que las que no tenían tarjeta y pagaban solo en efectivo. Los propietarios de tiendas que animan a comprar con plástico están, en esencia, pescando fools, ya que esto crea un escenario en el que un cliente podría gastar más de lo que gastaría si solo pudiera pagar en efectivo. El phishing no solo está reservado a los propietarios de tiendas y a los anunciantes. También puede encontrar pruebas de phishing en el sector sanitario e incluso en una democracia. Básicamente, en cualquier intercambio en el que el acceso a la información pueda afectar a su decisión, encontrará un phisherman. De hecho, un votante es un individuo muy susceptible de sufrir phishing, ya que rara vez está totalmente informado sobre un tema o candidato determinado. Tomemos como ejemplo la Ley de Estabilización Económica de Emergencia de 2008. Esta ley se utilizó para rescatar a una parte significativa del sistema bancario estadounidense, así como a las empresas automovilísticas General Motors y Chrysler, ambas al borde de la quiebra tras el punto álgido de la crisis financiera. Sin embargo, ni siquiera quienes disponían de información privilegiada podían prever que la ley se utilizaría de esta manera. Ni siquiera los autores de Phishing for Fools, que habían conseguido una copia de la ley, fueron capaces de identificar el lenguaje específico de la ley que autorizaba el rescate financiero de determinados bancos y fabricantes de automóviles. Parecería que estar verdadera y plenamente informado sobre cualquier texto legislativo es una tarea imposible, pero cuando un votante carece de información, se convierte en un tonto de la información y se le puede persuadir fácilmente para que esté de acuerdo con leyes o políticas contrarias a sus intereses. Del mismo modo, los consumidores de productos farmacéuticos que carecen de información crítica sobre las pastillas que toman, corren el riesgo de ser víctimas de Phishing. La empresa farmacéutica Merck, por ejemplo, sacó al mercado en 1999 su nuevo analgésico Biox. Un estudio, financiado por la empresa, sugería que Biox era un medicamento milagroso. Sin embargo, estudios independientes posteriores revelaron que Biox tenía graves efectos secundarios y podía provocar infartos. En términos más generales, una proporción significativamente mayor de los artículos publicados en revistas médicas cuando están patrocinados por la industria farmacéutica ofrecen un giro favorable sobre la investigación o los productos que cuando el artículo o la investigación están financiados por fuentes externas. De este modo, las empresas farmacéuticas se dedican a la pesca de Fools difundiendo información sesgada sobre la seguridad y eficacia de los medicamentos, con lo que aumentan sus ingresos sin mejorar necesariamente la salud de los consumidores. Cuando la gente piensa en innovación, suele pensar en progreso. Al fin y al cabo, los economistas dicen que la innovación está en el corazón del crecimiento económico. Pero no todas las innovaciones son para bien. Un buen número de innovaciones están diseñadas específicamente para aprovecharse de nuestra vulnerabilidad al phishing. Por ejemplo, United Airlines descubrió un notable concepto de phishing, la clase de embarque. En los aviones grandes, el orden de embarque de los pasajeros depende de un estatus designado por la aerolínea, como Premier Platinum, Gold o Silver. La gente se siente fácilmente atraída por este tipo de clasificaciones superficiales, lo que permite a United Airlines suplantar a sus clientes incitándoles a acumular millas, comprando más billetes, para alcanzar estas codiciadas posiciones de élite. Otra innovación unilateral fue la máquina de liar cigarrillos, inventada por James Bonsack en la década de 1880, un dispositivo que redujo enormemente los costes de producción de cigarrillos. Aunque esta innovación fue estupenda para los fabricantes, la producción masiva de cigarrillos baratos provocó un aumento de las tasas de adicción a la nicotina y de cáncer de pulmón. La industria tabaquera, en particular, se aprovecha de nuestra vulnerabilidad a la suplantación de identidad. De los años 20 a los 40, fumar se consideraba sofisticado, sexy y guay, asociaciones que la industria tabaquera contribuyó a crear. Cuando los científicos empezaron a presentar pruebas de que fumar cigarrillos podía provocar cáncer, la industria tabaquera utilizó el phishing para sembrar la duda. Las tabacaleras contrataron a sus propios científicos, que expresaban con rotundidad la opinión de que la relación entre el tabaquismo y el cáncer aún no estaba demostrada. Fundamentalmente, al público confundido le resultaba difícil diferenciar a un científico de otro. Esta desinformación permitió a la industria tabaquera ocultar los efectos reales del tabaco y seguir aprovechándose de la vulnerabilidad de la gente a la adicción a la nicotina. A nadie le gusta que le engañen. ¿Cómo puede evitar convertirse en un fool? He aquí un par de formas de protegerse como consumidor. En primer lugar, la normalización es una gran herramienta en la lucha contra el phishing, ya que dificulta a las empresas la difusión de información engañosa. La normalización del trigo es un ejemplo de la vida real. El trigo se presenta en muchas variedades diferentes y está sujeto a muchos tipos distintos de imperfecciones. Por ejemplo, un saco de trigo puede tener un número habitualmente elevado de granos dañados, lo que hace que el producto sea menos deseable. Sin embargo, como hemos aprendido en un hace un momento, las empresas pueden aprovechar su reputación y vender sacos de trigo de calidad inferior mediante la minería de la reputación. O, lo que es lo mismo, pueden simplemente poner una etiqueta engañosa de perfecto a un saco de trigo imperfecto. Sin embargo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha establecido sistemas rígidos para clasificar, graduar y etiquetar el trigo, todo ello con el objetivo de proteger a los consumidores de los productores de fishing. Además, periódicamente se realizan inspecciones federales de las instalaciones y los productos. En segundo lugar, las leyes federales y estatales también pueden ofrecer protección contra el fishing. Considere que todos los estados de Estados Unidos han promulgado alguna forma del Código Comercial Uniforme, que impone una obligación de buena fe en los contratos comerciales para evitar que las partes interesadas sean engañadas por la letra pequeña de un contrato. Además, el código distingue entre consumidores y comerciantes y considera a los consumidores típicos menos responsables de examinar la letra pequeña que los comerciantes. presumiblemente más sofisticados. ¿Cómo funciona esta ley en la realidad? Imagine que cree que ha comprado una tostadora, pero la letra pequeña del envoltorio dice que en realidad es una máquina para hacer helados. Por supuesto, no ha leído la letra pequeña y se queda consternado cuando desempaqueta la tostadora en casa. Leyes como el Código de Comercio Uniforme le protegen de que la empresa de la tostadora le diga que debería haberlo sabido, ya que la información estaba en la letra pequeña. Capítulo 3 100 formas de persuadir y convencer a los consumidores con el neuromarketing. ¿Qué hace falta para que una empresa tenga unas ventas excelentes? Fácil, contrata a vendedores seguros de sí mismos, fórmalos para que convenzan al cliente de tu producto y seguro que vendes un montón, ¿verdad? Pues no es tan sencillo. Hay mecanismos psicológicos que actúan en el mundo de las ventas y una de las claves de un gran rendimiento comercial se encuentra en el mundo de la neurociencia. En los últimos años los científicos han descubierto cada vez más cosas sobre lo que nos hace funcionar y cada parte de esta valiosa información puede utilizarse para vender cosas. Este capítulo te muestra algunos de los mejores consejos de la neurociencia que puede utilizar para vender más productos. Todos hemos tenido la experiencia del remordimiento del comprador, esa sensación de arrepentimiento después de haber hecho una compra se convierte. A veces es algo más que una sensación. Las compras pueden causar verdadero dolor. De hecho, las propias compras pueden activar el centro del dolor del cerebro. En un experimento de la Universidad Carnegie Mellon y la Universidad de Stanford se entregó dinero en efectivo a unos sujetos antes de colocarlos en una máquina de resonancia magnética funcional IRMF para registrar su actividad cerebral. A continuación, se les ofrecieron artículos a un precio determinado, algunos a precio de ganga y otros a precio de saldo. Curiosamente, los investigadores pudieron predecir con exactitud si el sujeto compraría o no un artículo o se quedaría con el dinero solo con mirar sus escáneres cerebrales y ver cuánto dolor sentían. Sin embargo, no solo la cantidad de dinero de la que nos desprendemos es importante para el centro del dolor del cerebro, sino también el contexto. Por ejemplo, perder 75 céntimos en una máquina expendedora puede ser mucho más agravante que gastarse miles en un coche. Así que si quiere vender incluso a los más tacaños, tendrá que minimizar el dolor que sienten cuando compran. ¿Pero cómo? Por encima de todo, debes hacer que el precio parezca una ganga, o al menos parezca justo. Si está vendiendo una suscripción anual de 120 dólares a su gimnasio, puede hacer que esta cantidad parezca menor vendiéndola por solo 10 dólares al mes, o 33 céntimos al día. Del mismo modo, apelar a las necesidades importantes por encima de los placeres innecesarios es una estrategia especialmente buena para vender a los tacaños. Por ejemplo, un estudio de la Universidad Carnegie Mellon empezó utilizando una encuesta para situar a los participantes en la escala Tightwad Spendthrift Scale y luego ofreció masajes, tanto por placer como para aliviar el dolor de espalda. Los resultados mostraron que los tacaños tenían un 26% menos de probabilidades que los derrochadores de comprar un masaje por placer. Pero cuando el masaje se describía como un alivio del dolor de espalda, los tacaños solo tenían un 9% menos de probabilidades de comprarlo. A la hora de vender no hace falta decir que no basta con apelar únicamente a la racionalidad de los clientes potenciales. También hay que mover los hilos emocionales adecuados. Sin embargo, tendrá más éxito si apela a una parte más visceral de la experiencia humana. Esto significa que tiene que vender a los 5 sentidos. Singapur Airlines es un buen ejemplo de este principio en acción. Han combinado una serie de estímulos sensoriales para desarrollar su imagen de marca. Sus auxiliares de vuelo, por ejemplo, van impecablemente vestidos con uniformes que combinan con la gama de colores del avión. Todas llevan el mismo perfume, que también se utiliza en las toallas calientes y otros servicios. Su misión de hacer atractivos todos los elementos sensoriales ha colocado sistemáticamente a Singapur Airlines a la cabeza de las preferencias de los viajeros, según Martin Lindstrom, autor de Biology and Brandsense. Pero de todos los sentidos, el olfato es el más importante para conseguir grandes ventas. Podemos verlo demostrado en un experimento en el que los clientes evaluaron unas zapatillas Nike idénticas, una en una habitación sin perfume y otra en una habitación con un aroma floral. Sorprendentemente, el 84% de los participantes en la habitación perfumada calificaron las zapatillas como superiores. Esto se debe, según Lindstrom, a que el 75% de nuestras reacciones emocionales son generadas por el olfato. Además, nuestro sentido del olfato contribuye a que recordemos cosas y procesemos información. Por ejemplo, en una prueba se descubrió que bastaba con cambiar la fragancia de un champú para que los compradores pensaran que hacía más espuma, se aclaraba mejor y dejaba el pelo más brillante. Como era de esperar, estos cambios también les animaron a comprar más. ¿Qué significa todo esto para ti? Debes ser consciente de cómo perciben los clientes el lugar donde vendes. Cada tipo de negocio tiene un olor característico, como el del cuero en una zapatería o el del café en una cafetería. Pregúntese, ¿huele mi negocio como debería? Los profesionales de la publicidad saben que una buena imagen vale más que mil palabras. Pero, ¿qué tipo de imagen es la adecuada? Está claro que algunas son más eficaces que otras. Para empezar, poner una cara en su anuncio atraerá la atención. Pero la cara de un bebé atrae aún más. Así lo demuestra un estudio reciente en el que se observó una gran actividad en el córtex órbito frontal medial de los participantes, la zona asociada a las emociones, tan solo 150 milisegundos después de haber visto la foto de un bebé. Resulta que estamos predispuestos a responder a las caras de los bebés e incluso a las características de los bebés adultos. La razón es probablemente evolutiva. Los bebés son muy vulnerables y tienen más posibilidades de sobrevivir si despiertan las emociones de todos los adultos, no solo de sus padres. Incluso hay estudios que demuestran que los hombres prefieren a las mujeres con rasgos de bebé. Del mismo modo, las mujeres, dependiendo de su estado de ovulación, pueden preferir rostros más masculinos o parecidos a los de un bebé. Así que, si quieres llamar la atención de tus espectadores, una forma fácil es añadir la foto de un bebé. Y mientras añades caras a tus anuncios, asegúrate de que miran hacia aquello en lo que quieres que se centre el espectador. Según el especialista australiano en usabilidad James Breeze, cuando alguien en un anuncio está mirando algo, nosotros también lo miramos. En otras palabras, si la cara del bebé nos está mirando, le devolveremos la mirada. Pero si la cara del bebé está mirando a otra cosa, el titular, una imagen del producto, información clave, etc., entonces es ahí donde el espectador mira. Entonces es ahí donde el espectador dirigirá su atención. Al utilizar imágenes de personas, puede motivar a sus espectadores para que dediquen tiempo a leer ese texto tan elegante que ha elaborado, en lugar de dejar que su anuncio se convierta simplemente en parte del fondo. El sueño de todo empresario es gastar menos y vender más. Una de las mejores formas de conseguirlo es cultivar las relaciones con los clientes de forma que inspiren fidelidad. No sólo es más barato vender a clientes fieles, sino que también es más probable que compren. Una forma de fomentar la fidelidad es llamar la atención de la gente sobre otras posibles circunstancias. En otras palabras, llamar la atención sobre alternativas desventajosas a su vida actual, ya sea la empresa para la que trabajan o un producto que están pensando en comprar, en realidad aumenta la fidelidad de la gente a su situación actual. Vemos esta tendencia en una investigación realizada en la Universidad Northwestern y en la Universidad de California, Berkeley. El estudio descubrió que los sujetos que reflexionaban sobre cómo sería su mundo si Estados Unidos no hubiera existido mostraban mayores niveles de patriotismo que los sujetos que reflexionaban sobre cómo es su mundo porque Estados Unidos sí existió. Esto significa que una reflexión contrafactual, imaginar el mundo sin Estados Unidos, tuvo más influencia que una reflexión factual. Del mismo modo, si consigue que un cliente imagine su relación con otra empresa, apreciará mejor su relación con su empresa y se sentirá animado a seguir siendo fiel. Si, por ejemplo, consigues que imagine que el servicio de atención al cliente de otras empresas palidece en comparación con el tuyo, de repente apreciará más tu excelente servicio. También es importante que recompense a sus clientes fieles porque recompensar a los clientes fieles también es beneficioso para usted. De hecho, los programas de fidelización funcionan y mantienen a sus clientes comprometidos. Aunque existen muchos tipos de programas de fidelización, uno de los mejores es el antiguo sistema de tarjetas perforadas. Con este sistema, los clientes ven su progreso hacia las recompensas con cada compra, lo que a su vez les motiva a seguir utilizando sus productos y servicios y a mantenerse fieles a su marca. Si mantiene a sus clientes continuamente comprometidos y fieles, no tendrá que gastar más en marketing para atraer a nuevos clientes. Es una forma más barata de vender más. El mejor marketing se hace en persona porque permite captar múltiples sentidos. Un arma de su arsenal de marketing multisensorial es la charla. Aunque algunos creen que lo mejor es ir al grano, las conversaciones superficiales también pueden dar buenos resultados. Pensemos en el juego del ultimátum, utilizado a menudo en experimentos, en el que dos sujetos reciben una suma de dinero. Un sujeto decide cómo repartir el dinero entre los dos y el otro puede aceptar o rechazar el reparto. Pero hay una trampa. Si se rechaza el reparto, ambas personas se quedan sin nada. La mayoría de las veces la gente rechaza una oferta que considera injusta. El investigador Alrod introdujo un giro en este juego. Los sujetos hablaban entre sí antes de jugar. Esta pequeña charla hizo que las ofertas justas aumentaran un 83% y sólo el 5% de las partidas posteriores a la pequeña charla acabaron en fracaso. ¿Qué significa esto para usted? Aunque sólo se trate de charlar sobre los niños, el golf o el tiempo, un poco de cháchara contribuye en gran medida a fomentar el respeto y la confianza mutuos y aumenta la probabilidad de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Una vez que haya charlado con su cliente potencial puede sacar el máximo partido de la conversación hablándole al oído derecho. En serio. Los doctores Luca Tomasi y Daniele Marzoli de la Universidad Gabriele Danuncio Italia descubrieron que los humanos preferimos que nos hablen al oído derecho y que tenemos más probabilidades de que nuestras peticiones tengan éxito. En sus estudios observaron a muchas personas en discotecas ruidosas y descubrieron que la mayoría hablaba al oído derecho de los demás. Cuando pusieron a prueba la teoría descubrieron que tenían más éxito fumando cigarrillos si hablaban al oído derecho. Así que la próxima vez que asistas a un acto de networking o a una cena siéntate a la derecha de la persona con la que quieras charlar. ¿Por qué los niños captan tan bien nuestra atención? Porque nos sorprenden. Se pintan la cara de azul llevan cacerolas en la cabeza y se esconden en lugares inesperados. Si quiere vender más tendrá que captar la atención de la gente de forma similar no escondiéndose en lugares inesperados sino mostrando a los clientes cosas inesperadas. Investigadores del Reino Unido han descubierto que el hipocampo un pequeño componente de nuestro cerebro predice lo que va a ocurrir a continuación. Lo hace recordando automáticamente una secuencia de acontecimientos en respuesta a una sola señal y cuando surge lo inesperado reaccionamos. Puede utilizar este elemento sorpresa en su beneficio. Los buenos redactores suelen hacerlo sustituyendo una frase conocida por una palabra inesperada. Por ejemplo en lugar de una puntada a tiempo ahorra nueve pueden escribir una puntada a tiempo ahorra dinero. Por supuesto no hace falta utilizar palabras. Las imágenes y los diseños sorprendentes funcionan igual de bien. Esta estrategia para captar la atención es intemporal. Incluso Shakespeare la utilizó. Pero en su caso solía crear sorpresa usando mal las palabras en lugar de sustituirlas. Tomaba por ejemplo el sustantivo Dios y lo convertía en verbo con una frase como He Goded me. Es decir me trataba como a Dios. El uso incorrecto que Shakespeare hace de las palabras aumenta la actividad cerebral del lector o espectador lo que según el investigador Neil Roberts es una de las principales razones del perdurable atractivo de sus obras. Del mismo modo usted podría modificar su texto para hacerlo más llamativo o quizá atrapa cerebros. Por ejemplo si regenta una cafetería ¿por qué no decir a sus clientes a tomar café en lugar de simplemente hora del café para hacerles pensar? Las palabras adecuadas o mejor dicho las equivocadas pueden captar las emociones de sus clientes y mantener su atención el tiempo suficiente para transmitir su mensaje. Y lo mejor no le costará ni un céntimo. Capítulo 3 100 formas de persuadir y convencer a los consumidores con el neuromarketing salvo los dictadores y los líderes autoritarios cuyos caprichos se convierten en leyes los gobernantes suelen recurrir a métodos alternativos la persuasión y la propaganda para conseguir sus objetivos y convencer a la opinión pública. Manipulando cuidadosamente nuestra visión del mundo las personas en posiciones de poder se esfuerzan porque actuemos como ellos quieren a menudo sin que nos demos cuenta en absoluto pero la persuasión y la propaganda no se limitan al ámbito de la política de hecho todos los días estamos sometidos a la propaganda de empresas y otras organizaciones la mayoría de ellas diseñadas para por ejemplo hacernos comprar cosas en contra de nuestro buen juicio o atraernos a cultos turbios. La buena noticia es que podemos aprender a ver esta propaganda como lo que es palabrería desenmascarando las técnicas y estrategias de los propagandistas podemos crear una sociedad mejor y tomar mejores decisiones la gente intenta constantemente influir en las decisiones de los demás en una dirección u otra pero esto no siempre es tan nefasto como parece al utilizar técnicas persuasivas para influir en la toma de decisiones estas personas nos están ofreciendo la oportunidad de elegir con conocimiento de causa y basándonos en hechos estos persuasores pretenden ofrecer a la gente suficiente información sobre el tema en cuestión para que puedan tomar una decisión racional una técnica típica de persuasión consiste en exponer un argumento y un contraargumento para refutar inmediatamente el contraargumento basándose en hechos que apoyen el argumento propio de este modo la persuasión suele ser el resultado de largas discusiones en las que la opinión de una persona se transforma activamente como resultado de que otra persona argumente con más fuerza su punto de vista la persona persuadida tiene claro que su opinión ha cambiado y se siente cómoda con ello esta forma de argumentar se basa en la ruta central de procesamiento de la información que transfiere la información a través de una argumentación detallada y es crucial para el éxito de la persuasión las personas a las que se persuade por la vía central están preparadas para recibir mensajes densos en información no les interesa cualquier información sino que prefieren tomarse su tiempo para sopesar los puntos fuertes y débiles de las distintas posturas debido a este enfoque estas personas están totalmente concentradas en el mensaje que están debatiendo y por tanto dedican todas sus facultades mentales a comprender el mensaje así como sus propias opiniones sobre el tema cuando los argumentos se formulan de este modo las personas son capaces de tomar decisiones fundamentadas evaluando la información procedente de distintas fuentes sin embargo no todos los argumentos se presentan de forma tan directa a continuación conocerás otra técnica de persuasión muy utilizada que no es ni mucho menos tan justa se llama propaganda y puedes encontrarla prácticamente donde mires a diferencia de la persuasión la propaganda no pretende que sus objetivos tengan una opción oportunidad justa de mantener sus propias opiniones en lugar de eso trabaja para pillarles desprevenidos influyendo en ellos sin que se den cuenta para ello los propagandistas presentan sus mensajes en paquetes atractivos evitando que los consumidores se centren en lo que realmente se dice esta práctica se lleva a cabo mediante un lenguaje positivo y enmarcando la información de forma atractiva para distraer a los consumidores de la contemplación de la facticidad de las afirmaciones por ejemplo es mucho más probable que los consumidores compren carne de vacuno picada con un 70 y signo de grasa que el mismo producto con un 25% de grasa del mismo modo las gasolineras anuncian un descuento en las compras en efectivo cuando en realidad los clientes sólo están evitando el recargo de la tarjeta de crédito mientras que la persuasión se basa en la vía central de transferencia de información la propaganda utiliza la vía periférica que depende de que un consumidor distraído no pueda concentrarse en el mensaje real que le están transmitiendo basta con pensar en los anunciantes que venden un producto las razones que dan para que un cliente compre algo rara vez resisten un escrutinio riguroso para evitarlo inundan los sentidos del cliente con tantas cosas como sea posible desde música hasta escenas que cambian rápidamente y montones de color con tantas cosas a la vez la persona que ve el anuncio no puede concentrarse en la calidad de la información que está recibiendo esta estrategia hace que estos anuncios sean eficaces aunque la gente sólo los vea a medias durante un descanso de sus programas favoritos aunque es posible que esperen que la falta de concentración en un anuncio les haga impermeables a su mensaje es igual de probable que recuerden un jingle pegadizo que les recuerde comprar un producto la próxima vez que vayan a la tienda por eso una persona puede elegir una marca en lugar de otra sin tener ninguna razón racional para hacerlo al fin y al cabo no concentrarse en escuchar también significa que la gente no se concentra en no escuchar este fallo hace que les lleguen al subconsciente todo tipo de cosas que no esperarían así pues la propaganda consiste en engañar a la gente y aunque adopta muchas formas siempre se basa en las cuatro estratagemas de la influencia veamos las dos primeras la credibilidad de la fuente y el mensaje la credibilidad de la fuente significa que la persona que recibe el mensaje se inclinará a confiar en la persona que lo transmite los propagandistas seleccionan cuidadosamente a las personas que transmiten sus mensajes para deslumbrar a su público y obligarle a centrarse en el aspecto físico de la fuente más que en las palabras que transmite un truco clásico es utilizar una figura pública muy querida respetada o de confianza que atraiga al público por ejemplo los deportistas famosos y apreciados se han utilizado durante mucho tiempo para vender cereales para el desayuno como es lógico se preocupan por comer bien para mejorar su rendimiento deportivo y la implicación es que si ellos comen un determinado cereal para el desayuno usted también debería hacerlo de este modo el respaldo de un atleta convence a la gente para que compre cereales sin comprobar los sanos que son en realidad en la segunda estrategia utilizada por los propagandistas el mensaje suele confundir a la gente a propósito al fin y al cabo a los propagandistas no les importa si el producto que promocionan es realmente el mejor disponible solo quieren que la gente piense que lo es para lograr este objetivo dicen cosas que inicialmente suenan como afirmaciones muy positivas pero que en realidad no son más que una forma inteligente de disfrazar una verdad mediocre pensemos en los anuncios de aspirinas una empresa que vende aspirinas puede decir que ninguna otra marca de aspirinas funciona más rápido que la suya pero sin mencionar que ninguna otra marca funciona tampoco más despacio al hacer afirmaciones positivas como esta se induce a la gente a creer erróneamente que ese producto es mejor que todos los demás esto a su vez significa que están dispuestos a pagar más por una marca cuando en realidad es idéntica al resto acabas de aprender cómo utilizan los propagandistas la credibilidad de las fuentes y los mensajes engañosos ahora es el momento de echar un vistazo a las otras dos estratagemas de la influencia la prepersuasión y las emociones la primera la prepersuasión es una forma de crear una mentalidad vulnerable en el objetivo por ejemplo los increíbles niveles de violencia que se muestran en la televisión no reflejan el mundo en general los crímenes tienen diez veces menos probabilidades de ocurrir en la vida real que en la televisión sin embargo los políticos se esfuerzan porque las noticias se centren en la delincuencia para conseguir el apoyo del público a proyectos como la guerra contra las drogas y para distraer la atención de los problemas económicos que son una amenaza más creíble para la clase trabajadora mientras tanto esta estrategia hace populares a estos políticos cuando ponen en marcha programas para acabar con la delincuencia relacionada con las drogas y hacer los barrios más seguros otro buen ejemplo son las compañías de armas es mucho más probable que vendan armas a la gente cuando éstas se promocionan como una herramienta para defenderse del peligroso mundo que la gente ve representado en los medios de comunicación la persuasión es una herramienta poderosa pero también lo es la cuarta estratagema las emociones cuando las personas están emocionales a menudo toman decisiones que aliviarán su dolor sin considerar adecuadamente sus consecuencias reales por ejemplo en un experimento realizado por Merrill Carlsmith y Alan Gross algunos sujetos dieron descargas eléctricas a otros que estaban sentados en otra habitación cuando respondían incorrectamente a las preguntas a otros participantes se les dijo que simplemente pulsaran un timbre cuando otra persona diera una respuesta incorrecta después de este ejercicio los voluntarios que recibían zumbidos o descargas que sin saberlo los que pulsaban los botones en realidad no estaban recibiendo descargas pidieron a las personas que pulsaban los botones que hicieran llamadas para recabar apoyo para salvar el bosque de secuoyas los participantes que pensaban que habían recibido descargas eran tres veces más propensos a dar el paso y hacer esas llamadas no es ningún secreto que el mundo moderno es un entorno rico en mensajes todos los días nos dicen todo tipo de cosas diferentes pero pocos de estos mensajes vienen acompañados de muchos detalles o explicaciones esta sobrecarga de información generalizada sólo aumenta nuestra predisposición a la pereza y agrava nuestra incapacidad para considerar adecuadamente lo que vemos y oímos en este clima muchas personas se vuelven adictas al entretenimiento una adicción que los medios de comunicación de masas están perfectamente posicionados para satisfacer de hecho estamos tan acostumbrados a que nos entretengan que incluso las noticias se han convertido en una forma de entretenimiento las noticias más aburridas las que profundizan en la política o los procesos económicos se dejan de lado en favor de reportajes más emocionantes sobre terrorismo asesinatos y relaciones extramatrimoniales de personajes públicos debido a la sobrecarga de entretenimiento sin sentido que experimentamos la mayoría de la gente no tiene práctica a la hora de escuchar y diseccionar argumentos detallados no sólo eso la mayoría de nosotros cuando nos enfrentamos a una cobertura informativa seria preferimos cambiar de canal antes que enfrentarnos a una realidad a menudo preocupante como la mayoría de la gente no ve ni lee cosas que exijan un esfuerzo mental los mensajes que recibimos están excesivamente simplificados por ejemplo los mensajes políticos se reducen a fragmentos de lenguaje que suenan poderosos pero carecen de propósito o significado real la incapacidad general del público para sentarse y escuchar explicaciones significa que los políticos rara vez se ven obligados a explicar con suficiente detalle qué significan estos mensajes troceados y cómo pretenden poner en práctica sus ideas pensemos en el ex presidente estadounidense Richard Nixon en el transcurso de su campaña presidencial de 1968 afirmó que conseguiría una paz honorable en la guerra de Vietnam pero qué significa eso exactamente una paz honorable puede ser todo tipo de cosas dependiendo de a quién se pregunte y Nixon nunca tuvo que dar más detalles sobre su visión como resultado dos personas con ideologías e interpretaciones completamente diferentes del mensaje de Nixon podrían haber votado por él ya que ambas pensaban que hablaba en nombre de cada una de ellas los seres humanos somos criaturas sociales y racionales por naturaleza y los propagandistas saben cómo aprovecharse de ello la realidad de las tendencias humanas a menudo puede atrapar a la gente en un círculo vicioso ya que es probable que prolonguemos las malas decisiones como medio de racionalizar nuestro comportamiento y salvar las apariencias por ejemplo los fumadores son muy racionalizadores muchas personas que intentan dejar de fumar acaban fracasando porque se les ocurren infinitas razones por las que deben continuar con su hábito poco saludable estas personas se dicen a sí mismas que tienen que fumar porque todos sus amigos lo hacen o que prefieren vivir una vida corta y feliz que una larga y miserable gracias a todo el trabajo que hacen los fumadores para convencerse de que deben seguir fumando el trabajo de las tabacaleras es mucho más fácil todo lo que las grandes tabacaleras tienen que hacer es asegurarse de que la gente se enganche y los clientes se encargan a partir de ahí pero los propagandistas también aprovechan al máximo el carácter social de los seres humanos utilizando algo que se llama la técnica del gran globo una forma de agrupar a las personas excluyendo a otras para producir una sensación de camaradería en unos y de aislamiento en otros un ejemplo destacado de esta estrategia es la personalidad radiofónica estadounidense Rush Limbaugh este icono de la radio conservadora es conocido por sus opiniones republicanas extremistas y es un maestro del gran globo llama cabezas huecas a sus seguidores refiriéndose al hecho de que están de acuerdo con todo lo que sale de su boca y los contrapone a otros grupos externos a los que insulta y reprende por ejemplo llama estúpidos a los liberales y afirma que esencialmente todas las minorías raciales son criminales para evitar que se les asigne una etiqueta indeseable los cabezas huecas se convierten en orgullosos miembros de su grupo defendiéndolo con saña contra todos los ataques esta identidad de grupo al igual que la racionalización juega con el miedo humano a la soledad y el terror a equivocarse para hacer que la gente haga y piense lo que Limbaugh quiera un uso específico de las herramientas de la propaganda es la guerra de hecho algunos de los mayores beneficiarios de la propaganda son los políticos que utilizan información engañosa para conseguir el apoyo del público a campañas militares brutales confían en el apoyo público para mantener la estabilidad social y convencer a los soldados de que vayan a la batalla la guerra es por tanto un gran ejemplo de cómo la propaganda la racionalización y el miedo trabajan en tándem para influir en el público por ejemplo la invasión estadounidense de Irak se vendió al pueblo estadounidense como una acción necesaria y racional para deponer a Saddam Hussein un dictador similar a Hitler naturalmente este mensaje engendró el temor de que si Estados Unidos no invadía Hussein acabaría suponiendo una amenaza directa para el país además se manipuló a la opinión pública para que considerara que apoyaba al pueblo iraquí liberándolo de esta amenaza estas tácticas se utilizaron para ignorar las miles de víctimas civiles iraquíes y acallar las críticas a la acción militar estadounidense los estadounidenses estaban tan aterrorizados que racionalizaban cualquier decisión que disminuyera su miedo y en realidad pensaban que Estados Unidos estaba ayudando a los iraquíes al matarlos en lo que se refiere al gran Fayunin que define un enemigo claro y refuerza la determinación pública de combatirlo quizá no haya mejor ejemplo que el de los nazis utilizaron esta técnica contra los judíos durante la segunda guerra mundial describiéndolos como ricos ladrones de dinero al comparar el pelo rubio y los ojos azules de los arios con los estereotipos de pelo oscuro y narices grandes utilizados para caracterizar a los judíos los nazis facilitaron la selección y el castigo de los elementos de la sociedad que consideraban indeseables por último la guerra de Vietnam es otro ejemplo perfecto de racionalización extrema esta catástrofe costó miles de vidas estadounidenses sobre todo porque retirarse de la guerra habría implicado que el ejército estadounidense admitiera que se había equivocado como resultado la potencia militar más fuerte de la tierra actuó de forma completamente irracional el objetivo el objetivo de la guerra se hizo cada vez más vago a medida que pasaba el tiempo hasta el punto de que el objetivo final era ganar a cualquier precio solo para demostrar que no todo había sido en vano la gente tiende a pensar que las sectas lavan el cerebro a la gente mediante algún tipo de brujería pero la realidad es que las sectas utilizan exactamente las mismas técnicas que cualquier otro grupo propagandístico solo que con nombres diferentes para las sectas el nombre del juego es reciprocidad distracción y autoventa la primera de ellas la reciprocidad es una herramienta poderosa ya que los seres humanos tienden a corresponder a los actos de bondad que se les muestran incluso algo tan pequeño como el regalo de una flor que los Hare Krishnas reparten para atraer a nuevos devotos estos regalos aumentan la probabilidad de relacionarse con esas personas ya que sientes que les debes algo entonces una vez que accedes a darles la hora a una secta utilizan el punto número 2 la distracción para ocultar sus verdaderas intenciones para ello pueden animarte a participar en alguna canción alegre que desvíe la atención del mensaje o permanecer constantemente a tu lado sin dejarte tiempo a solas para pensar en lo que está pasando una vez que un nuevo recluta está bien enganchado de esta manera se le anima a ir a buscar a otros seguidores potenciales utilizando los mismos valores y beneficios de unirse una y otra vez este es el punto número 3 la autoventa que cumple una segunda función de cimentar la mentalidad de secta en el nuevo devoto otra estrategia empleada por las sectas consiste en aislar a sus miembros de las influencias externas al tiempo que promueven una dependencia total del líder de la secta a los seguidores se les desalienta o prohíbe ver a miembros de su familia y a cualquier otra persona que pudiera apartarlos de la secta en un gran ejemplo de la técnica del gran globo incluso se les enseña a ver a los de fuera como malvados y a pensar en sí mismos como iluminados para conseguirlo los líderes de las sectas suelen ser comunicadores carismáticos que pueden enumerar múltiples razones de su superioridad y dar muchas explicaciones de por qué la gente debería ser devota suya al final los miembros se encuentran atrapados en una espiral de racionalización que produce acciones cada vez más extremas para justificar sus decisiones esta trampa puede incluso provocar la muerte como en el caso de los pactos suicidas masivos de los miembros de algunas sectas es fácil sentirse frustrado cuando se considera el enorme volumen de propaganda al que la gente está expuesta a diario por parte de políticos anunciantes y medios de comunicación la desilusión que fomenta este clima también genera complacencia ya que la gente tiende a pensar que la propaganda no les afectará pero hay formas concretas de cambiar positivamente esta situación por un lado puede educarse a sí mismo y a sus hijos sobre cómo funciona la propaganda este es un paso vital ya que los niños suelen ser el blanco de la propaganda en forma de anuncios de juguetes y comida rápida estos anuncios se repiten durante los dibujos animados del sábado por la mañana y durante las pausas publicitarias de los programas educativos en las escuelas esta propaganda disuade a los niños de convertirse en individuos que se atengan a la vía central de la persuasión la argumentación y el análisis les disuade de considerar la calidad de un mensaje en sí y acaban siendo persuadidos periféricamente desde una edad muy temprana por eso hay que preguntar a los niños por qué creen que un juguete nuevo les hará más felices al plantearles estas preguntas se les enseña a pensar a un nivel más profundo que contrarresta los objetivos de los anunciantes otra estrategia poderosa para combatir la propaganda es cuestionar personalmente a políticos y empresas por las afirmaciones que hacen mucha gente quiere simplemente no participar en política y negarse a votar porque no está de acuerdo con el sistema pero hay otra forma de hacerlo escribir a los políticos y obligarles a respaldar sus afirmaciones con hechos puedes hacer lo mismo con los medios de comunicación y exigirles que cubran en profundidad un tema importante si estas personas y empresas saben que sólo persuadirán a la gente con hechos y honestidad tendrán que cambiar sus estrategias también puedes escribir cartas a las empresas cuestionando sus afirmaciones sobre sus productos la forma en que respondan puede ser muy reveladora respondieron realmente a tu pregunta o se limitaron a enviarte más material publicitario si no obtienes una respuesta satisfactoria puede que sea hora de llevar tu negocio a otra parte capítulo 5 comprender y tratar a las personas manipuladoras todos lo hemos visto alguien hace un sutil menosprecio en una reunión social que consigue ser hiriente sin hacer quedar mal al autor ¿por qué alguien haría eso? a algunas personas los manipuladores les gusta pelearse con los demás y menospreciarlos para quedar mejor ellos mismos esto no quiere decir que los manipuladores sean las únicas personas que se comportan mal de hecho todos nos peleamos de vez en cuando la lucha asertiva por nuestras necesidades legítimas suele ser necesaria y constructiva siempre que respetemos a los demás en el proceso por ejemplo los jugadores de fútbol tienen que competir entre sí para ganar el partido pero lo hacen dentro de las reglas otro ejemplo puede encontrarse en la política donde las ideas y las personalidades chocan y los mejores candidatos con las mejores ideas acaban siendo elegidos al menos esa es la idea entonces ¿en qué se diferencian los manipuladores del resto de nosotros? la diferencia es que las personas con personalidades manipuladoras luchan agresivamente impulsando su propia agenda sin tener en cuenta los sentimientos derechos o intereses de los demás la razón es sencilla los manipuladores tienen la conciencia alterada a diferencia del resto de nosotros son completamente incapaces de ver más allá de su propio interés mientras que la mayoría de nosotros nos conformamos con las normas sociales como no molestar intencionadamente a la gente los manipuladores ven esta deferencia a las normas sociales como un acto de sumisión y es probable que vean estas normas como amenazas a su propio interés por ejemplo los padres manipuladores que presionan a sus hijos para que rindan a un alto nivel en la escuela o en los deportes sin preocuparse por las necesidades y deseos de su hijo o por las opiniones de los profesores y del personal de la escuela están más preocupados por sus propios deseos que por la forma en que sus acciones afectarán a su hijo buscan activamente el estatus que conlleva ser el padre de un alumno de alto rendimiento cuántas veces te dan un puñetazo en la cara en un día normal a menos que seas boxeador profesional probablemente ninguna significa esto que no hay manipuladores entre vosotros no la mayoría de los manipuladores no son abiertamente agresivos así que es posible que haya manipuladores en tu vida sin que ni siquiera lo sepas hay dos tipos de manipuladores los manipuladores abiertamente agresivos son abiertamente hostiles y no ocultan sus intentos de intimidar controlar o herir a los demás por el contrario los manipuladores encubiertos aunque son igual de despiadados a la hora de luchar para conseguir lo que quieren optan por ocultar la lucha real es importante señalar que esto no es lo mismo que la agresión pasiva mientras que los pasivo-agresivos luchan permaneciendo pasivos por ejemplo olvidándose de hacer algo que les pediste porque están enfadados contigo los agresivos encubiertos utilizan activamente métodos calculados y solapados para conseguir lo que quieren por ejemplo en la misma situación un agresor encubierto podría simplemente negar que tú hiciste la petición en primer lugar o desviar tu atención hacia algún otro problema cuando se le confronta al respecto desgraciadamente la agresión encubierta es bastante popular en la sociedad simplemente por su eficacia digamos que quieres deshacerte de un empleado es mucho más fácil hacerle la vida imposible dándole demasiadas tareas o fijándole objetivos inalcanzables que atravesar el campo de minas de RRHH necesario para despedirlo otra ventaja de la lucha encubierta es que permite al manipulador luchar contra un oponente dejando su propia reputación intacta imaginemos a un pastor cuya ambición le lleva a descuidar a su propia familia para perseguir sus objetivos profesionales escondido tras su devoción a Dios y a sus feligreses puede perseguir sus ambiciones mientras mantiene una imagen positiva de piedad y obediencia de este modo nadie ve la evidente contradicción entre sus creencias y el abandono de sus responsabilidades familiares cuántas veces le han dicho que no se lo tome como algo personal cuando alguien arremete contra usted o que su mal comportamiento es sólo el resultado de sus propios problemas esta opinión está ampliamente aceptada de hecho nuestra cultura nos preprograma para creer que las personas sólo muestran comportamientos problemáticos cuando están ansiosas o han sido atacadas las teorías de Sigmund Freud sobre la neurosis han promovido fuertemente la idea de que todos los seres humanos son neuróticos porque sus necesidades y deseos básicos han sido inhibidos de alguna manera este principio se ha hecho tan popular que la mayoría de la gente asume que la neurosis está siempre en la raíz del comportamiento agresivo digamos que una persona revela discretamente el secreto de que un colega de la competencia es gay sabiendo perfectamente que su jefe es terriblemente homófobo resulta tentador pensar que esta indiscreción es el resultado de la propia victimización del agresor tal vez fue condenado al ostracismo durante la infancia o está reprimiendo sus propios impulsos sexuales no normativos pero las cosas son diferentes en la época victoriana cuando Freud desarrolló sus teorías la sociedad era extremadamente conservadora y restrictiva y tenía una visión puritana de todos los impulsos naturales esto pudo haber provocado disfunciones neuróticas la sociedad actual sin embargo padece el mal opuesto un clima social excesivamente permisivo en el que muchas personas sufren de muy poca no demasiada inhibición así las cosas si alguien actúa hoy con connivencia y engaño no es un reprimido es un manipulador pero los manipuladores no sólo se basan en las opiniones de la sociedad sobre el mal comportamiento más bien trabajan con pericia para trasladar la culpa y la responsabilidad a la víctima los manipuladores disponen de una amplia gama de tácticas para conseguirlo como minimizar mentir negar o desviar la atención de su comportamiento por ejemplo una persona que sólo recibe y nunca da nada en una relación puede invocar su miedo a la intimidad para ganarse la simpatía de su pareja al tiempo que desvía las sugerencias sobre sus objetivos egoístas puede que incluso consigan que la víctima se sienta culpable por ser insensible a sus problemas a estas alturas ya sabes cómo actúan los manipuladores y cómo se salen con la suya en un momento empezaremos a ver cómo podemos identificar a los manipuladores y poner fin a su mal comportamiento el primer paso para evitar que los manipuladores te arruinen la vida es reconocer cuando estás poniendo demasiadas excusas a alguien por ejemplo hay un colega que siempre se desboca haciéndote sentir como si siempre estuvieras caminando sobre cáscaras de huevo o tienes que hacer constantemente lo que tu pareja quiere porque si no se sale con la suya se enfada y se muestra poco comunicativa si es así lo más probable es que te esté manipulando en casos como este es hora de dejar de excusar al manipulador si les das demasiado espacio seguro que se aprovechan de ti esto puede ser difícil porque queremos creer que todas las personas son intrínsecamente buenas y puras en sus intenciones pero simplemente tienes que darte cuenta de que eso no tiene sentido para reconocer a un manipulador esté atento a ciertos tipos de comportamiento que traicionarán sus intenciones considere este ejemplo clásico de manipulación para hacerse una idea de lo que debe buscar una mujer decide dejar a su marido después de descubrir que ha tenido una aventura durante muchos años él responde intentando hacerla sentir culpable para que se quede lamentando que 15 años de matrimonio se vayan por el desagüe y denunciando la violación de su promesa sagrada cuando eso no funciona intenta avergonzarla para que se quede preguntándole qué pensarán de ellos sus amigos y familiares puede que incluso intente hacerse pasar por la víctima afirmando que es él el que está siendo maltratado porque ella ha descuidado su relación si observas algún comportamiento de este tipo en tu vida entonces deberían empezar a sonar las alarmas a veces nos falta valor para enfrentarnos a nuestros agresores al mismo tiempo la experiencia nos enseña que la mayoría de los problemas no desaparecerán hasta que uno contraataque pero cuál es la mejor manera de hacerlo cuando te enfrentes a un manipulador mantén el foco en el comportamiento dañino del agresor asegúrate de centrarte en sus acciones no en sus intenciones no te distraigas preocupándote por su estado mental y por cómo puede estar causando su comportamiento por ejemplo una alcohólica maltratadora que pega a su pareja debe enfrentarse en primer lugar a sus acciones antes de buscar la causa buscar explicaciones y razones para el comportamiento abusivo y por lo tanto convertir al abusador en una víctima no es útil a continuación cuando te enfrentes a un manipulador asegúrate de comunicarte con él de forma clara y civilizada asegúrate de hacer peticiones directas y de aceptar sólo respuestas directas las respuestas que no sean sí o no a preguntas claras podrían significar que el manipulador está intentando escabullirse de la pelea evita el sarcasmo los menosprecios y las amenazas cuando te enfrentes a un manipulador agresivo esto sólo servirá para ayudarle a justificar sus tácticas agresivas a veces la mejor manera de resolver un conflicto con un manipulador es encontrar una solución en la que todos salgan ganando por encima de todo los manipuladores agresivos quieren ganar teniendo esto en cuenta puedes definir los términos y condiciones de tu acuerdo de tal forma que le des al manipulador algo que quiere para maximizar las posibilidades de resolver el conflicto por ejemplo en el caso de un cónyuge demasiado ambicioso que descuida la vida familiar para conseguir un ascenso en el trabajo la pareja que quiere salvar la relación podría proponer un trato ella apoyará activamente sus ambiciones y a cambio él pasará más tiempo con la familia los fines de semana y por las tardes es sabiduría común que cuanto mejor te conozcas a ti mismo mejor será tu relación con el resto del mundo esto es especialmente cierto cuando tratas con manipuladores agresivos que pueden conocer tus debilidades incluso mejor que tú para evitar que te manipulen es importante trabajar los defectos de carácter que pueden explotar fácilmente los manipuladores como la baja autoestima la ingenuidad o la dependencia emocional si un profesor carece de confianza en sí mismo por ejemplo los alumnos manipuladores olfatearán la sangre e inmediatamente participarán en juegos de poder poniendo a prueba los límites y presionando para ver lo que pueden hacer sin ser castigados para ganar la batalla contra este mal comportamiento y afirmar su autoridad sobre la clase el profesor tendrá que empezar por reconocer su falta de confianza en sí mismo sólo entonces podrá cambiar las tornas a su favor lo más importante es que siempre seas sincero contigo mismo sobre tus necesidades y deseos en una situación determinada si necesitas sentirte valorado y respetado es posible que dependas de la aprobación de los demás para sentirte valioso esta tendencia puede ser fácilmente explotada por los manipuladores que pueden ofrecerte simples pero grulladas y al mismo tiempo tratarte mal sin embargo si eres consciente de que anhelas esta atención y la aceptas como parte de tu personalidad podrás discernir mejor cuando te están manipulando por ejemplo un ama de casa puede negarse a sí misma la oportunidad de terminar una carrera universitaria o perseguir otro sueño a largo plazo porque para su marido es importante tener una esposa a tiempo completo y una administradora del hogar pero si no es sincera consigo misma sobre sus propios sueños independientemente de los deseos de su marido no podrás salir de su sombra primero debe ser sincera consigo misma sobre lo que quiere antes de poder dar ningún paso para mejorar su situación gracias por vernos gracias por vernos Gracias.